La directora del Centro de Integración Juvenil de Cozumel, Fabiola Ruiz Gallardo, informó sobre el programa que se estará realizando para niños de escasos recursos, la cual consiste en crear un equipo de fútbol y de esta manera impulsar a los infantes que les gusta dicho deporte, pero por sus condiciones económicas de sus padres no pueden ingresar a un equipo. Y también tiene la finalidad de entretenerlos de una manera sana y evitar que caigan en algún... Vamos a iniciar en el mes de finales de agosto, septiembre, un equipo de fútbol infantil que la idea es que, bueno, pueda ser permanente, darle continuidad y que pues esté dirigido a niños y niñas, va a ser un equipo mixto, niños y niñas, nacidos niños en el 2009 y 2010, no, perdón, 2008 y 2009 y 2010 y niñas nacidas en el 2009, ¿no? Entonces ya estaremos sacando próximamente la convocatoria para el equipo infantil Las Hormiguitas de Cozumel y que estará dirigido para niños y niñas también en una situación vulnerable o de escasos recursos que tengan gusto por la actividad, por el fútbol, pero que en ocasiones no tengan la posibilidad por parte de su familia, etcétera, de apoyarles para dar continuidad a que ellos pertenezcan y realicen, practiquen esta actividad deportiva. Pues básicamente es fomentar también una actividad positiva, saludable entre los jóvenes y los niños, porque pues es un hecho que no solo la información previene, podemos dar información, sensibilización a los niños, a los jóvenes, pero también es importante realizar acciones concretas que promuevan estilos de vida saludables y prevengan, porque un niño puede saber que el alcohol, el tabaco y otras drogas son dañinas, pero si solo se mantiene en casa, si no tiene una actividad, si no se desarrolla, si no juega, si no, pues ahora sí que exprime todo su potencial, ¿no? Si no descarga energía, si no canaliza sus emociones, lo que le enoja, lo que le pone triste, pues va cargando como una bombita de tiempo, ¿no? Entonces puede ser que se deprima, que deserte de la escuela, que inicie el consumo de otras drogas, que se meta en situaciones de alto riesgo. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo.